La dirección del Hospital Regional José María Cabral Ibaez de Santiago dijo que ese centro, junto a otras autoridades, continúan las investigaciones sobre el robo millonario de medicamentos y no descartó la posibilidad de que otros empleados sean detenidos, además de dos enfermeras que ya guardan prisión por ese hecho. Luis Domínguez nos cuenta más. Según el jurídico y el director del Cabral Ibaez, Artemio García y Ernesto Rodríguez, respectivamente, otros empleados pudieran estar implicados en el robo de cerca de cuatro millones de pesos en medicamentos. Se ha dicho que quien dio la voz de alarma o de alerta fue la principal imputada de este caso. Nada más falso que eso. Y hay un informe que se repite por dos ocasiones más, tres informes, que dicen que de diciembre de 2016 a septiembre de 2017 los números no cuadran. Esta investigación y estos sucesos van a seguir continuando y todo aquel que cometa alguna irregularidad va a ser sancionado. En otra información, en un hecho ocurrido en el Distrito Municipal de Hato del Yaque, un hombre se suicidó luego de agredir a su expareja y dejarla gravemente herida. El suicida fue identificado como Cristino de la Rosa y la dama agredida como Sandra Rodríguez. Me encontré en el momento cuando la muchacha estaba gritando que hay auxilio y vengo a ver, cuando vengo a ver la talla baña en sangre y le miré y tiene ese tallazo ahí. Pero entonces yo le pregunté y ella me lo pudo decir despacito como que fue que le iba a dar un ataque. Yo le hago así aquí, le menó el cuello, le menó el cuello y la veo morada. Digo, contra, esto no fue, esto no fue, esto no fue, esto no fue, que se cayó, esto fue peleando. Esto es una tragedia que nadie esperaba esto, pero el mensaje yo lo ve a las mujeres que se cuidan, que vean el ejemplo que está pasando. Finalmente el Ministerio de Obras Públicas e Interior y Policía anunciaron en Santiago el operativo navideño Pascuas Segura 2017-2018 que busca preservar vidas en la presente temporada festiva. El lanzamiento para toda la zona norte del país, la 14 provincia del Cibao del operativo ampliado de protección y asistencia a viales, patrulla de protección, talleres móviles, gomeros móviles, grúas y más servicios de ambulancia. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23.